Se busca novia es una canción muy especial para mí, es una canción que escribí en el año 2000 y originalmente era una balada, así que cuando yo se la muestro a Arturo y Arturo me muestra la maqueta y escucho ese merengazo, yo dije nada, el disco tiene que ir por aquí. Se busca novia, la que pueda atraparme con su mirada y que sepa enamorarme con detalles tan pequeños, la que entienda el perfil de mis locuras Se busca novia Disfruté mucho hacerlo porque los metales fueron importantísimos definitivamente en este tema. En los metales contamos con Luis Aquino, con Domingo Pagliuca en el trombón y Julio Flores en los saxos, tanto alto como tenor. De verdad es una canción que incluso antes de hacer el disco, cuando la cantaba con la guitarra me trajo muchísimas satisfacciones, fue una canción de verdad muy linda, con una letra y un mensaje bastante especial. La música es silencio, que convierte en sueños mi desolación Se busca novia Era más lentica, era una baladita.